Somos estudiantes de publicidad y hoy les queremos contar cómo un trabajo práctico en el aula puede llegar a las manos de Wayne Mayen. Básicamente en la materia de producción audiovisual dirigida por Sergio Espinela nos plantearon un trabajo práctico donde teníamos que elegir una marca y salir a comunicar algo diferente a lo que estaba comunicando actualmente. En esto con las chicas nos pusimos a pensar cuál podía ser la marca y se nos ocurrió Wayne Mayen. Más allá del producto, los ingredientes y la calidad, el alfajor de Wayne Mayen tiene eso que te genera, que te trae a tu infancia y que incluso trasciende generaciones y también clases sociales. En base a esto piloteando y generando un brainstorming sale el concepto de el alfajor de infancia. Gracias a este vídeo pudimos las cuatro promocionar la materia de producción audiovisual y cuando la terminamos decidimos compartirlos en Tik Tok para ver qué opinaba la gente principalmente y nos llevamos una sorpresa de que todos empezaron a comentar el vídeo muy identificados con el insight del alfajor de tu infancia y etiquetaron tanto a la marca de Wayne Mayen hasta que lograron ver nuestro vídeo y contactarnos. Nos contactó después Hugo Basilota, el vicepresidente de Wayne Mayen que justamente bueno él nos subió a las redes sociales tipo a Tik Tok a la historia y como no sabía cómo contactarnos lo contactó la hija Lola que justamente también es alumna de acá de UADE y pudimos visitar la fábrica y que después nos quieran comprar nuestra idea así que estábamos re emocionadas re felices vimos todo el proceso de elaboración de estos famosos alfajores y también después nos dieron varias cajas para llevarnos a nuestras casas y compartir con nuestra familia. Lo que nos llevamos de esta experiencia es como un trabajo que hicimos para la universidad en el marco una materia terminó transformándose en una oportunidad súper grande para nosotras para poder impulsar nuestro camino profesional estando ya a poco tiempo de recibirnos. al momento de elegir un alfajor tenemos muchas opciones pero uno siempre vuelve donde fue feliz cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma Wayne Mayen el alfajor de tu infancia todo se transforma cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma